Hace un año y tres meses subí el último cocinando con Beto y Conchita y en todos pero absolutamente todos los vídeos que subí en este último año y tres meses he recibido comentarios diciéndome que haga un nuevo cocinando con Beto y Conchita así que a petición de todos ustedes hoy les presento un nuevo cocinando con Beto y Conchita si tú nunca has visto un vídeo de este tipo solamente quiero pedirte que te relajes que disfrutes y que te rías éste simplemente es un vídeo parodia así que pues bueno vamos a empezar amigos no manchen en mi vida he hecho muy pocos unboxings o creo que en este canal no he hecho ningún unboxing pero nos acaba de llegar estos dos paquetes miren nada más Daewoo y miren Capitán América Iron Man y son de esos paquetes gigantes y aparte que hice para Beto y Conchita Conchita vete vete Conchita vete ok Conchita y yo tenemos que hacer nuestro primer unboxing ¿estás lista? ¿estás lista? ¿estás lista para nuestro primer unboxing? miren nada más Daewoo Capitán América, horno de microondas, edición limitada, Iron Man ¡no manches! estoy muy emocionado por esto Así que preparen sus ojos porque este unboxing va a empezar No se pasen de lado, sabía nada más esto Amigos, Conchita y yo estamos que no nos podemos creer esto, ¿verdad Conchita? Miren nada más estas bellezas No estoy seguro cuál me gusta más, pero Conchita, ¿ya viste qué son esos Conchita? Microondas y los microondas se puede calentar comida, entonces ¿qué tal si tú y yo cocinamos Conchita? Sí, quiero cocinar Así que amigos, prepárense para un Cocinando con Beto y Conchita Cocinando con Beto y Conchita Amigos nuestros, bienvenidos a Cocinando con Beto y Conchita El programa de cocina más perrón de YouTube A lo mejor no somos los mejores cocineros de todo YouTube, Conchita Pero la pasamos muy bien, llevamos muchísimo tiempo sin cocinar juntos ¿Tú quieres cocinar o no, Conchita? A mí me encanta cocinar Elegimos ahorita usar este porque a Conchita, mira, a Conchita le fascina ¿Verdad que te encanta ese, Conchita? Así que muy bien amigos, vamos a cocinar una receta muy facilita Porque ustedes saben que a nosotros dos nos encanta la pizza Vamos a una pizza en este microondas en solamente 5 minutillos Y bueno, como dicen que Conchita casi nunca hace nada Conchita les va a mostrar los ingredientes que necesitamos Ahora mejores amigos, lo que necesitamos es Una taza que se pueda meter al microondas Harina para cocinar como esta También necesitaremos un poco de leche Que rica está esta Dios mío 5 brunis y... Quesita mozzarella O que soy como sacó mi toro Salchita de tomate para pizza O que es bizquita de sal Y aceite de oliva Y eso es tal amigos Oye, mírame la comisión Oigan, ¿qué tal? Vieron a Conchita Bueno, ahora sí les voy a enseñar cuál es el proceso de hacer esta pizza en taza Que vamos a calentar en este horno de microondas Que ya quiero usar, por el amor de Dios Yo agarré otra vez todo porque pues Conchita como que se lo estaba comiendo Y pues mejor usé algo más limpio Vídeos están rojos porque estaba comiendo papitas Y me manché un poquito, entonces ignoren eso, ¿ok? Tenemos nuestra taza y simplemente vamos a echar aquí los ingredientes Que es la harina El harina o la harina, no sé La leche Leche sí es la El aceite Tuco Y la sal Y simplemente lo vamos a revolver Amigos, por favor disculpen a Conchita porque se le olvidó que también necesitamos Polvo para hornear y bicarbonato de sodio para cocinar Entonces vamos a echárselo y revolvemos Todo así Ya está adentro toda aplastada como puedes ver Conchita Y le vamos a echar ahora sí La salsa de tomate de pizza Porque si no, pues no, pues no, no es pizza obviamente Les juro que ya huele a pizza Conchita Pizza Y ahora sí ya simplemente le vamos a echar el queso Pepperoni Que miren aquí lo tengo cortado en 5 pepperonis Esa es la receta ¿Quieres Conchita? Y le vamos a echar, ¿por qué no? Un poquito de hierbitas así Y ahora sí amigos, momento que Conchita y yo hemos estado esperando poner esta pizza en nuestro nuevo horno de microondas de Iron Man Perdón Conchita, te asusté Miren nada más esta belleza Vamos a meter esto aquí Y lo vamos a meter por 1 minuto y 20 segundos Vamos a girar aquí un poquito Ahí está, 1 minuto y 20 segundos Y listo No manches Creo que Conchita está huele y huele y dice pizza, 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 pizza Y listo amigos Vamos a ver esto No manches Que delicia Miren nada más Oigan no manchen De verdad que estoy muy feliz Conchita ya quiere comerse la pizza Jamás me imaginé que íbamos a poder hacer una pizza Vean en un microondas como este Estoy seguro que esta es la primer pizza de muchísimas que vamos a hacer con nuestro nuevo amigo Miren simplemente le rascamos aquí tantito Les juro que huele a pizza Miren nada más esto No te pases de lanza Aprovecho amigos Yo quiero No me lo van a creer pero esta deliciosa Les juro que esta muy muy rica No es broma que esta demasiado rica Gracias amigo Gracias Solo que creo que le puse un poquito Mucho de sal Esta lista Conchita para probar esta pizza Si Conchita ni lo piensa Que piensas Conchis Te gusto o no te gusto Que delicia Quiero mas De verdad que esta deliciosa esta pizza Tienen que hacerla en sus casas Por favor amigos Cocinando con Beto Y con Chita Oigan y muy bien Les tengo que confesar amigos Que convenci a nuestros amigos de DaEvo De poder rifar uno de estos hornos a ustedes Lo único que tienen que hacer es Seguirme en mi cuenta de Instagram Y seguir a DaEvo en su cuenta de Instagram Para que este super al pendiente Porque vamos a rifar el que ustedes digan Saben que Díganme en los comentarios cual les gusta mas Si el de Iron Man o el de Capitán América Y el que mas les gusta es el que vamos a rifar Y esten muy al pendiente De las redes sociales de DaEvo Porque amigos míos Esta edición limitada Ya esta a punto de seguir a la venta Y no se la pueden perder Así que Conchita ya nos despedimos Muchisimas gracias por este Cocinando con Beto y Conchita Y nos vemos a la próxima Adiós amigos Cocinando con Beto Y Conchita ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.